¿Quién está buscando trabajo que lo necesite? De ella. ¿De qué? Para fiscal y laboral. A todos que sean streamers de logo, que en logo hay muchos caradosos. ¿De dónde vienes? ¿Cómo que de dónde vengo? Si no has entendido esa pregunta, no sé yo una asesoría laboral, a lo mejor. He ido demasiado fuerte, no pensé nada. Piénsatelo y luego me contestas. No, ¿de dónde vienes? ¿Y tú quién sabe a dónde te puede llevar esto? Las preguntas básicas no, pero las de derecho, el decreto 17, código penal, eso sí, eso sí, eso sí lo entiendo, ¿sabes? Hay envidia. Niño. ¿Qué pasa? Perdona. Estaba distraído. ¿Cómo que estabas distraído hablando con ella? Sí, sí. La mamá me ha dicho que ya me lo retransmitía, le ha dicho que yo lo oía, que mi problema era no verlo, no, no oírlo. ¿De dónde habéis salido hoy vosotros? ¿Iván? Ah, me has pegado un puñetazo. ¿El ciego o qué? El ciego. ¿Qué me ha pegado con la lata? Somos del equipo de fútbol del ciego talibano. Sí, porque tiene que haber un ciego por cada cuántos. Ciego por cada cuatro. ¿Y tú eres el...? El portero. El portero, sí, claro, no va a ser el ciego. ¿Y tú? Sí. Yo el que guía. ¿Tú eres el...? No, el que guía no. ¿Cómo vas a guiar tu cabrón? ¿A quién guías tú? ¿Vas a guiar tú al perro? ¿Al perro delantero? ¿Qué eres tú? Yo el ciego. ¿Tú eres el ciego? Sí, 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 eso no se ha quedado claro, niño. Escúchame. Yo el jugador. Tú eres jugador. ¿Qué le has dicho? Que por el número de aplausos sabe cuánta gente hay. Que no, que no, que no. De hecho, ¿sabéis? Estáis en las butacas VIP. Estás en las butacas VIP porque la gente me ve más de cerca. Hoy son las de visibilidad reducida. Licor de Nose. ¿Esto dónde es? De Sevilla. De Cataluña. Sevilla, tú eres muy gracioso, ¿sabes? ¿Y eso es otra cosa? Eso fue un libro que he publicado yo. Mi vida con discapacidad intelectual. Buah. Hoy te vas a sentir como en casa aquí hoy. Maravilloso. Muchas gracias, Karolina Mir. ¿Y tu discapacidad cuál es? Dicen que tengo un leve retraso en misajes. ¿Y quién os ha dicho eso? Los políticos de Cataluña. ¿Los políticos de Cataluña? Tú estás de puta madre. Me cago en mi vida. Aquí, levántate, levántate. Siéntate. Hombre, me cago en la vida. Claro que sí, me cago en mi vida. Eso es. Aquí, aquí. Ahí está. Ahí está. Tienes discapacidad intelectual, pero unos melones que flipas. Lo he visto desde aquí arriba. Claro, se te han ido las neuronas aquí abajo. ¿Y cuánto tiempo habéis estado ahí? 25 días. 25 días. Aguantando. Y vengo a tu novio, ¿no? Y hay que tener ganas de ir ahí. Me cago en mi vida. O sea, pagan bien, ¿no? Ahí, ahí. No mientas. ¿Cómo que no mientas, eh? ¿Tú en qué trabajas? En mecánico. Pues normal. Así nos ha jodido. ¿Has cobrado como un mecánico? Menos que un mecánico, niño. Y mira que te han apretado las tuercas, ¿eh? Y luego tú te juntas y a ti te gustaría volver con ella. Sí, pero no te puedo decir. Vale, vale. No te ha ligado ninguna en la isla, te voy a ligar yo aquí. ¿Te imaginas que se enfada porque te borras aquí conmigo, niño? Mira, mira. Los siete de Tenerife. Siete. ¿Qué saludas tú? ¿A quién saluda? ¡Sabu! ¡Sabu! Escúchame, escúchame. Tranquilo, ¿qué futbolista o algo? ¿Quién es este tío? A ver. ¡Pecador! Es un pecador. Es un pecador. Por eso está aquí, porque es un pecador. ¿Qué haces, niño? Ah, vale, vale, vale. Espérate. Que no he visto ese programa en mi... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Él? Os cae muy bien. Os cae muy bien. ¡Uh, eso! Eso. Fíjate si te cae bien, niño, que no sabe ni cómo se llama. Es el nombre del que está mi novio. El Hugo es el otro. Encima, encima eso. O sea, te cae de puta madre, el Hugo es el otro. ¡Gilipo! No es este. ¡No es este! ¿Quién está ahí arriba? ¿Las señoras? No, no tiene la loca de Transilvania. La loca de Transilvania, niño. Esa tenéis que verla. Bájate para abajo. Esa está de la cabeza, vais a flipar. Madre mía. Madre mía. Mira que le he puesto una orden de alejamiento al teatro, ¿eh? Pero viene ahí. Se sube ahí arriba y digo, algún día se caerá del palco. No, no se cae, no se cae. Sube, sube. Sí, te vas a poner ahí al lado del día. Sí, ahí. Eso es. Niño, has movido la cabeza, hijo. Has movido la cabeza. Intentando ver, intentando ver. No, pa' oler. Ah, pa' oler. Vale, vale, pa' oler. Hace así el cabrón diciendo, tengo que ver. Dos diotrias, por lo menos. Dos diotrias, tengo que ver. ¿Qué coche tienes? Un BMW. ¿Tuyo? De él. De él. ¿Cómo? ¿Tiene muchos? ¿Cuántos BMW tienes? Ocho. ¿Ocho BMW? ¿Dónde trabajas y aparca coches? Creo que ha venido otro solo, de Madrid. Muy bien. Me siento, me quedo. ¿Quieres quedarte aquí un rato? Ah, ¿es un regalo? Sí. La gente que está ahí sola, sois maravillosos. O sea, porque es que... Tenéis de aquí en regalarle cosas. Esto es, de verdad. Yo os quiero porque... Hombre, una camisetita. ¿Es de tu tienda o algo? No. ¿No? ¿No será que quieres que te haga publicidad, hijo? ¿La has hecho tú? Qué bonito. Esto. Esta caligrafía es de los cuadernos rubios, niño. ¿Eh? ¿Has hecho ahí otra cosa? Sí. Unos cuernecitos. Y se encienden, ira. Ay, y se... Ah, y se encienden, claro. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, eh! ¿De dónde venís? Enseñiga. ¡Ay, Senegal, eh! Claro que sí. No me lo puedo creer, de verdad. De Senegal, niño. Te cuidabas con el rabo, ¿eh? La sangre que yo no lo estoy relleno. Camiseta. Bonito. O sea, ¿qué? Este no viene de Gran Vía, ¿eh? Este viene de Senegal. Tú me dices dónde va a venir este, ¿verdad? Amigo, tú. Él se viene de dónde viene. No sabe dónde viene. Tú sabemos dónde venimos, ¿eh? Aleta, sí, sí. No tomanta, ¿eh, amigo? No tomanta, ¿eh? No, tú quieres... Tiene etiqueta, amigo. Tiene etiqueta, ¿eh? O sea, tú no sabes, ahí tienes etiqueta. ¿Tú quieres elefante suerte o coconilos de la muerte? Coconilos de la muerte. Lo de la isla de las tentaciones es donde se va a... No, básicamente. ¿Puedes oír a ver? No, no, vamos a ver, vamos a ver, chicos. O sea, tú vas con tu pareja y te pones en una villa con 10 chicas. ¿Con cuántas? 10. ¿Con 10? ¿El qué? ¿Que están? Casi en pelotas. ¡Tentadoras! Se llaman las tentadoras. Parece un cómic de Marvel. Las tentadoras. Y tú estabas con 10 y dormías solo. ¿Con Javi? ¿Con Javi? ¿Qué te llevaste? ¿Un perro, niño? ¿Cómo que es con Javi? ¿Quién coño es Javi?